Agenda comunitaria para la cohesión social ¿Qué es el conflicto? En muchos países del mundo, los conflictos y la falta de oportunidades siguen frenando la calidad de vida de las personas y el bienestar de las sociedades. En nuestra Venezuela, la experiencia personal de cada hombre y mujer es prueba del impacto negativo que tiene el conflicto en nuestro día a día. Es imposible escapar del conflicto porque siempre está presente, ya seamos ricos, clase media, pobres, oficialistas u opositores. Como no podemos huir del conflicto, tenemos que aprender a reconocerlo y a enfrentarlo. Entonces, ¿qué es el conflicto? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en desacuerdo motivados por Posiciones políticas enfrentadas Valores culturales opuestos Diferencias socioeconómicas Y deseos o intereses distintos Son diferentes y los hemos vivido todos durante nuestras vidas Los conflictos interpersonales son los que resultan de nuestra interacción con las personas Los conflictos personales son los que percibimos como propios y que dependen de nosotros Los conflictos organizacionales son los que se producen entre la población, los partidos y el gobierno de un mismo país ¿Cuáles son algunas de las causas del conflicto? Las emociones y los sentimientos encontrados El mal uso de la política y el poder Y las desigualdades entre las personas ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del conflicto? La desesperanza que afecta nuestra cotidianidad La pérdida de valores porque hace que se deteriore el concepto de ciudadanía El deterioro de la calidad de vida Y la violencia El conflicto en Venezuela En Venezuela el conflicto que más nos impacta negativamente es el conflicto político Porque, entre otras cosas, trae violencia, persecución y migración forzada El enfrentamiento que vivimos entre oficialistas y opositores se conoce como polarización Es decir, un conflicto provocado por dos grupos ideológicos que rechacen la existencia el uno del otro Este enfrentamiento ha provocado un grave deterioro de la calidad de vida El problema de la luz, el agua y la gasolina son ejemplos de ello Las venezolanas y los venezolanos no vemos la luz al final del túnel A pesar de la frustración, tenemos que aprender a resolver los conflictos por nuestra cuenta No podemos depender siempre de la política Si los políticos no hacen bien su trabajo, le toca a la sociedad asumir los problemas y solucionarlos Se pueden superar los conflictos Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estuvo dividida en dos partes durante décadas Pero hoy Alemania es un país democrático y desarrollado La clave del éxito de Alemania ha sido saber resolver los conflictos Ahora vamos a reflexionar y a actuar Piensa sobre las siguientes dos preguntas y conversa sobre ellas con tus amigos, familiares y comunidad ¿Cuáles son los conflictos que más afectan a nuestra comunidad? ¿Y qué hemos hecho los venezolanos para resolver los conflictos?